Por ahora los invitamos a conocer la Agenda Cultural de la Semana en Sonson TV Noticias. Bienvenidos una vez más a la Agenda Cultural. Esta semana contaremos con la conmemoración de los 222 años de existencia de nuestro municipio. Este día, el 4 de agosto, iniciaremos a las 8 de la mañana en la plaza principal con un acto protocolario. A las 10 de la mañana tendremos un conversatorio que se llama Una Casa Llamada Sonson. Miradas y reflexiones colectivas y participativas del pasado, presente y futuro de Sonson. Este será en la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, en el Auditorio Lucía Javier. A las 4 de la tarde tendremos el evento del Centro de Historia de Sonson, en el Auditorio Lucía Javier. A las 6pm tendremos en el Teatro Itaré una presentación teatral que se llevará a cabo en tres momentos, cada uno de 15 minutos, en los que en sus intermedios tendremos actuaciones especiales de música y danza. El viernes 5 de agosto estaremos celebrando los 10 años de fundado del Museo Pablo Jaramillo. Los esperamos en la Ciudadela Educativa a las 4 de la tarde. También les queremos recordar que hasta el 10 de agosto estarán abiertas las inscripciones para los concursos que tendremos en el marco del homenaje a la Fiesta del Maíz. Dichas inscripciones se estarán realizando en la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Estaremos recibiendo las inscripciones en el número telefónico 311-636-3341. Tendremos también el concurso de buses escaleras. Para este concurso tendremos las inscripciones en el número telefónico 310-370-4232 o igualmente en la Casa de la Cultura. Tenemos también el concurso del Rey de la Música Popular. Este concurso también tendrá una inscripción en el número telefónico 314-880-9393. Esto es todo por hoy. Vamos a un corte comercial y al regreso más información local y regional.